TROPICAL SAN ANDRÉ Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaría en comprarme las flores Tú te vendes Yo no compro Yo no compro Porque el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo deseaba por ese Porque fuiste Que mal apaga Nunca más pensaré En tu piel El nuevo concepto de Oaxaca TROPICAL SAN ANDRÉ IMPRESIONANTE Música Las caricias que siempre has tenido Música Pero el día que no haya plazo Música